¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito de Kialami apunta para un posible retorno a la Fórmula 1 para las temporadas 2022-2023 y bueno, como sabemos Sudáfrica volvería a la categoría reina del automovilismo mundial por primera vez desde la temporada 1993 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace muchas semanas o incluso meses los máximos dirigentes de la Fórmula 1 reconocieron supuestos intereses de algunos organizadores africanos y ahora se puede confirmar que uno de ellos ha sido el histórico trazado Kialami en Sudáfrica bueno, si alguien es fanático de la Fórmula 1 como yo desde hace muchos años seguramente en cuanto han leído el nombre Kialami que ha venido a la memoria multitud de batallas que tuvieron lugar en dicho circuito normal porque desde 1967 hasta 1993 fue la sede oficial del Gran Premio de Sudáfrica de la categoría reina del deporte motor mundial bueno, y ahora casi 30 años después el presidente ejecutivo del Gran Premio Sudáfrica, o sea Warren Checkster reconoció que están interesados en volver y esto fue lo que él dijo la fecha objetivo 2022 pero podría proponerse debido a los efectos de la pandemia entonces 2023 es quizá lo más probable Kialami es una pista que está realmente lista y cerca de los estándares de la Fórmula 1 si va a haber un Gran Premio en África Kialami es el lugar más lógico para hacerlo bueno, continuando con sus declaraciones para el medio Race Fans el sobrino de Johnny Chester, quien fue campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 1979 dijo lo siguiente que dice así Sudáfrica es un país que tiene una gran historia en la Fórmula 1 fue importante en las décadas de los 1970 tuvo un campeón mundial de Fórmula 1 y como país tiene muchos seguidores un Gran Premio de África será un gran impulso para atraer diversidad a este deporte a todos los niveles bueno, por último y luego de verse las declaraciones del mismísimo Warren Checkster se puede recordar que Stefano Dominicali, que es el nuevo CEO del Gran Circo ya avaló un posible regreso a África y esto fue lo que él dijo creo que es algo muy importante para tener una presencia global hemos recibido un interés en nuevas carreras Fórmula 1 también del norte de África y Sudáfrica sería bueno explorar una nueva pista o sacar a la luz otros lugares de gran tradición para el campeonato y para finalizar esta nota quiero responder esta pregunta que dice este medio Carandriver España la cual es la siguiente la encuesta dice así ¿te gustaría ver aquí a Lamy de regreso a la Fórmula 1? a mí me gustaría que sí ya que con su iniciativa We Races One espero que con eso sea posible y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias!